Música Música Por la vez que llego a mi casa Te encuentro más grande, callada y vacía Debe ser, porque ya no hay nadie Que venga a abrazarme, como antes lo hacía Mi deber, fue siempre entregarme El amor fue ese ángel que mi alma exigía Y se fue, pagando en el aire Sin poder hallarme, que la alegría Música 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 Como todo pasa en esta vida, algún día te tengo que olvidar Ahora quieres volver arrepentida, pero no te voy a perdonar Música 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 Como todo pasa en esta vida, algún día te tengo que olvidar Ahora quieres volver arrepentida, pero no te voy a perdonar Música A veces se te nota esa reída, pero estás a punto de llorar Porque con la misma medicina, algo te la tienes que pagar Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches